...territorial en el municipio Girardot del estado de Aragua, es decir, la capital Maracay en el estado de Aragua, y más integrante también del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Molina, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muchas gracias. Hay algunos temas sobre los cuales y ya vamos a analizar, por supuesto, sus propuestas como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, pero a propósito de este tema, me gustaría su opinión, porque varios medios reseñan hoy esta reunión que sostuvo el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con integrantes de la mesa de la Unidad Democrática, ayer en la residencia del dirigente Leopoldo López, que cumple pena en su casa, casa por cárcel, recibió un beneficio del TCJ, y se conoció también que por separado se reunió con miembros del oficialismo del alto gobierno en Venezuela y del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué está negociando el señor Zapatero? La verdad no lo sé. Habría que preguntárselo a él. Pero yo creo que todas las vías son válidas para buscar que baje la violencia, que se deje de insistir tercamente en que la vía tiene que ser por la mala. Nosotros estamos viendo ya una población cansada, agotada del llamado a la violencia, cansada de tanta muerte y muerte muy violenta, con características sanguinarias, con la obligación a trabajadores, trabajadoras, comerciantes, dueños de empresas, a que cierren si no son susceptibles de ser atacados. Ya la gente está cansada de eso y yo creo que el diálogo siempre se tiene que procurar en pro de la paz, de la tranquilidad de la población. Y la violencia, como usted la define, candidato Molina, proviene solo de sectores adversos al gobierno, porque, por ejemplo, ¿cómo se interpretan declaraciones, discursos de altos representantes del sector oficialista, incluyendo el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando dijo en una locución que lo que no se logró con los votos, entonces se lograría con las armas? Declaración que ha sido replicada por Adán Chávez y por el gobernador del estado huárico, Ramón Rodríguez Chacín. Y tiene razón, tiene razón, solo que hay que contextualizarlo, hay que contextualizarlo. La gran mayoría del pueblo quiere vivir en paz, quiere vivir en democracia, quiere la construcción del socialismo. Y hay una pequeña porción, que ni siquiera es toda la oposición, que quiere llevar a Venezuela por un camino obligado, por la violencia. Bueno, si esa pequeña minoría, con un gran respaldo que significa el imperio estadounidense, lograra derrocar al gobierno revolucionario, lograra cortar los sueños de la población venezolana de seguir construyendo el socialismo en paz, no nos quedaría otra, no tengamos duda de eso. ¿Otra que qué? No, no nos quedaría otra que esa orientación que nos está dando nuestro líder. Es decir, que usar las armas. El pueblo venezolano, la gran mayoría del pueblo venezolano no se va a dejar someter por una minoría. Así está respaldada por el imperio que sea. Y eso no es una amenaza, candidato Molina, es una amenaza a la población civil, al pueblo venezolano, al que difiere del gobierno nacional. La amenaza es quienes dicen que si hay constituyentes, que va a haber, quedan cinco días para que todas y todos vayamos a votar el 30 de julio. Cinco días. Pero la amenaza es estos que dicen que si hay constituyentes va a haber sangre. ¿Cómo es eso? No responden ante la ley. No hay una fiscal que se dé cuenta que están llamando a la violencia. Esa es la violencia. Si aquí hubiera un golpe de Estado se van a encontrar con un pueblo valiente, un pueblo bravío, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, defendiéndonos, defendiendo nuestra patria. No estamos diciendo que vamos a romper el hilo constitucional. Estamos diciendo que si alguien se atreve a violar la soberanía, a violar la libertad de los venezolanos y venezolanas, a violar el camino democrático, nosotros estaríamos obligados a responder con la fuerza que sabemos responder el pueblo venezolano. En el marco de estas negociaciones o estas conversaciones que estaría adelantando o iniciando el expresidente Zapatero, ¿estaría pensando el Ejecutivo Nacional, por la presión de algunos sectores dentro y fuera de Venezuela, suspender esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente prevista para este domingo 30 de julio? No, no. Pero ¿cómo se va a suspender un proceso tan hermoso? Solamente hay que estar en las calles para sentir la emoción del pueblo venezolano. ¿Cómo se ha ido levantando la organización popular con las cuatro maquinarias, como lo ha definido el presidente Maduro? El Partido Socialista Unido de Venezuela más estructurado que nunca con sus UVC, los CLAP con los jefes y jefas de calle, el movimiento Somos Venezuela, el Congreso de la Patria. Es un hervidero de emoción revolucionaria lo que hay en toda Venezuela. Eso no lo va a poder parar nadie. El 30 de julio va a haber elecciones. Ahora, ¿usted qué opina o qué opinión le merece a usted como candidato al más integrante del partido de gobierno?